Música 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 Por mi sentir una canción que me quiero de amor de la boca Música Ay, no, ay, no tu marco de sereñas Quiero vivir y soñarme abogando Amor, amora míla Ya no te puedo olvidar Te puedo olvidar, no Amor, amora, amora míla Ya no te puedo olvidar Amor, amora míla ¡A ver esa amor! ¡Rubio! ¡Rubio, rubio, 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 que ya no me puedo olvidar, ya no me puedo olvidar, ya no me puedo olvidar, ya no me puedo olvidar. ¡Sabroso el aplauso DJ Or para ustedes!